Esta semana, el ministro de Defensa, Daniel Barragán Coloma, sostuvo una reunión de trabajo con el virtual gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez, para articular acciones de desarrollo para la región con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, la autoridad del sector defensa se reunió con el embajador de Chile en Perú, Oscar Fuentes Lira, con el objetivo de abordar asuntos relacionados al sector defensa y su desarrollo. El Servicio de Mantenimiento del Perú, Semansac, empresa pública de derecho privado de la Fuerza Aérea del Perú, institución adscrita al Ministerio de Defensa, es la primera estación en América Latina en realizar trabajos de mantenimiento y reparación de trenes de aterrizaje de aviones de carga. El Ministerio de Defensa, a través de vuelos de apoyo de la Fuerza Aérea, brindó ayuda para el traslado de dos pequeñas pacientes que fueron evacuadas desde Lambayeque a Lima para recibir atención médica. El ministro de Defensa, Daniel Barragán, se reunió con la titular de la cartera de Energía y Minas, Alessandra Herrera, para abordar temas relacionados a las acciones del sector defensa que contribuyan al desarrollo de la actividad minera en el país. Estamos articulando esfuerzos de manera conjunta entre sectores del gobierno. El titular del sector defensa también se reunió con el embajador de Italia en el Perú, Giancarlo María Curcio, para tratar asuntos vinculados al sector y asuntos de interés bilateral para el fortalecimiento de relaciones entre ambos países.